¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo. Bueno, aún como podéis ver tengo la voz un poco regular, ¿vale? Si queréis saber lo que me pasa, imagino que ya la mayoría lo sabéis, ¿vale? Iros al vídeo de ayer de Dragon Ball con el Goku Black Forma 4, que además es un vídeo muy guay, ¿vale? Y lo podéis ver que ahí lo explico todo, ¿vale? Pero, antes de nada, estoy mejor, ¿vale? Estoy mejor, se me nota un poco la voz. Lo que pasa es que hoy no tenía pensado subir nada, pero digo, anda, tenía preparado el vídeo de Mortal Kombat 11, ¿vale? Con el tema de, pues eso, calificando los super, califica el super con todos los super de Mortal Kombat. Y es el que hemos subido esta mañana, por verlo después de este, si queréis. Que ese ya estaba grabado, ¿vale? Ese ya estaba grabado. Y no tenía pensado grabar nada más. Pero es que hoy ha salido imágenes nuevas del Android 21 Kombat. Así que vamos a ver, ¿no? Es una página simplemente de la Shonen Jump. Es una única página, pero se aprecia en cosilla. Se aprecia en cosilla, sobre todo en las dos últimas imágenes, ¿no? Las imágenes de abajo creo que son las más importantes. Las más llamativas, diría yo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Son las más llamativas. Tenemos por un lado la pose de victoria, claramente. Android 21 con su bata, sus gafas, ¿no? Y ese traje rojo-azul característico. Que está muy chulo, está muy guay. La pose, ¿no? Ahí se coloca bien las gafas y tal. Que será cuando ganen los combates. Ahora vamos a hablar del tema de personajes y tal, ¿vale? No, no os asustéis. Oye, ¿por qué es una skin? Shhh, calla. Calla. Bueno, segunda imagen, abajo del todo, podemos ver al androide haciendo una Genkidama oscura gigante con una mano, una especie de Death Ball. Revenge Death Ball. La... no sé. La Genkidama oscura, la granada del Black gigante. No sé. Yo diría que tiene más. Es grande, ¿eh? Bastante grande. Yo diría que puede ser... puede pasar fácilmente por una Genkidama. Eh, con una mano. Rollo lanzada, ¿no? Con una mano rollo Supernova de cooler y todo esto, ¿vale? Eh, mola mucho. Mola bastante. El efecto rojo y negro está muy guapo. He estado mirando... He estado mirando... Eh... Al androide 21, eh... Combata, ¿vale? En Xenover 2 para ver los especiales. Pero en Xenover 2 el especial que tiene... Es el que tiene en Dragon Ball Fighter. Es el especial aéreo que tiene el Dragon Ball Fighter. Este que se va cruzando la pantalla de un lado a otro. Y luego con la mano la abre y pulveriza al rival, ¿vale? Sabéis que... de qué especial os hablo, ¿no? Pues ese es el que tiene en Xenover. Y este de la... de la bola gigante, esta oscura... Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Lo que a lo mejor sí que puede ser... Lo que a lo mejor sí que puede ser... Es que esa sea la carga de energía... Y que luego te lo lance así... A bocajarro, ¿no? De... 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 de frente rollo como la de... La que hace en el Fighter... La droide 21, ¿vale? La Majin, quiero decir. No creo que sea así. Si no, ahí parece que es bastante distinto. Y mola mucho, ¿vale? Ya solo por esa... por esa escena... Imagino que ya mucha de la gente que decía... No, eso será una skin y será todo reciclado. Hay mucha gente ya que... Se va a tener que callar. Se va a tener que callar. Porque ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Yo lo dije al principio. De hecho... Eh... Ya se dijo de forma oficial... Que va a ser un personaje totalmente nuevo. ¿Vale? Totalmente nuevo. Y también os digo... Eh... Va a tener su propio set de movimiento y tal. Además no tiene la cola. No tiene la cola. No puede hacer los golpes que tiene la otra... Porque no tiene cola. ¿Vale? No tiene cola. No... Nosotros nos vamos que no tiene cola. ¡Ay, Dios! Eh... Cosas. Vale. En febrero... Eh... De hecho, en menos de un mes... En menos de un mes... Tenemos las finales. ¿Vale? Las finales. Eh... En este... Dragon Ball Battle Hour. La... La Tomoko... Ya dijo que... La productora de Dragon Ball Fighter. Que Dragon Ball Fighter va a seguir a tope en 2022. Eh... ¿Qué quiere decir esto? Porque van a seguir con el contenido... Con los parches y tal. ¿Vale? Es la productora del Dragon Ball Fighter. Ya dijo. Tenéis el vídeo en el canal. Que lo subí hace como 15 días o 20. Eh... Hablando de esto. ¿Vale? Así que... Esto puede significar dos cosas. La primera. Eh... El anuncio. O los anuncios que tengamos ahora en febrero. En las finales. Que por cierto... Ya no por los anuncios. Sino... Las finales en sí. Tengo muchas ganas de verlas. Porque va a haber un nivelazo increíble. ¿Vale? Va a haber un nivelazo increíble. Vamos a ver... ¿No? Ese... Europa... Europa... América... Japón. Y va a ser brutal. Va a ser espectacular, amigos. Va a ser increíble. Había muchas ganas de esto, ¿eh? Había muchas, muchas, muchas ganas de esto. Eh... Y ahí... Básicamente... O puede que tengamos anuncio con este personaje. En plan... Yo lo que pienso que va... Que va... Que... O sea... Lo que va a pasar... Básicamente va a ser... Que vamos a ver... El trailer largo, digamos... Del androide con su movimiento. ¿Vale? El típico trailer este ya de 30 segundos. 40 segundos. Donde se ven los golpes. ¿Vale? Que se ven los golpes. Se ve el ataque final y todo esto. Y luego, justo cuando termine... Va a haber otro anuncio de otro personaje. De estos ultra cortos. En plan... Tan... Yo que sé... Aparece... No sé... Majin Vegeta. ¿Vale? Por poneros un ejemplo. O... O alguno de estos. O... Yo que sé... O un personaje que... No nos esperamos, ¿vale? Yo creo que va a ser algo así. O... Se va a anunciar la Season 4 al completo. En plan... Va a salir los 4 o 5 recuadros de los personajes nuevos. Saldrá la 21. El próximo personaje y los otros con interrogación. ¿Vale? Yo creo que va a ser algo así. Algo así. Y también pienso que... No sé si se anunciará. Espero que sí. Se va a venir parche. Se va a venir parche... Prácticamente seguro. De balance, quiero decir. De el juego. Así que... Chicos. No sé qué pensáis. Déjamelo en los comentarios. Si estáis calientes. No estáis calientes. Yo estoy caliente por... Por... O sea... Por dos. Por dos, ¿vale? Estoy por los combates que se vienen. Por las finales. Y por los anuncios. Y además tengo muchísima curiosidad. De ver en acción. ¿Vale? De ver en acción a esta 21. Combata. La verdad es que tengo bastante, bastante hype. Por ver qué es lo que se sacan de la manga. Y ver su set de movimientos. Y todo esto. He visto en el Xenover que lucha ahí como una ráfaga de ki rosa. ¿No? Que hay como... Haz. Así como haces. ¿No? Pega patadas también. Eh... No sé. Me ha parecido guay. Que algunos movimientos lo pillarán del Xenover. Eso está claro. ¿Vale? Eh... Pero claro. Eh... Llevados a Dragon Ball Fighter. Que mola muchísimo. Así que nada, chicos. Solo nos falta esperar. Pues eso. Unos 15 días. 15 días. O cosas así. Eh... 15-20 días. Para eso. Veamos las finales. Disfrutemos. Veamos los anuncios. Y por supuesto. Lo veremos todo en directo. Con el Papi G. Gente, dejad un buen like. Apoyad a tope. Si os habéis quedado con ganas de más. Podéis ver el vídeo de Mortal Kombat 11. Puntuando su fatal blow. Que ha molado mucho. Son unas risas. Y ya está. Muchas gracias, gente. Gracias. Volvemos. Si mañana estoy ya recuperado del todo. Volveré. Vale. Aún estoy un poco. Como me escucháis la voz. Vale. Estoy congestionado todavía. Eh... Volveré. Mañana. Y si no. Mañana me lo pillaré de descanso. Todo. Full. Todo. Y al día siguiente. Yo creo que pasado. Ya estaremos ya calientes. Para irnos a los directos. Y para seguir con los vídeos. Como siempre. Un abrazo, gente. Muchas gracias por vuestro apoyo. Os quiero. Y eso. Que os portéis bien. Un abrazo. Gracias.